A pensar más con Rosa María Palacios. Que no entrega, sino que entrega a la Fiscalía. Pero pucha, ni de Irishman. Yo hice una cosa, pero qué da, Juan. Policial completamente. La fuga del año. La fuga del año. Bueno, la de Chavarri, ¿no? Inostrosa. La Inostrosa, pero fue el año pasado. Sí, fue el año pasado. Fue el año pasado. Don Aire. ¡Ah, claro! Don Aire. Y la captura del año también, porque lo capturaron con peluca, con maletín. El disfraza, le encantan los disfraces. Es increíble, ¿no? Si me permites una licencia. Bueno, casi el 90% de mis acusadores, ¿ah? Don Aire, Luciana León, del Castillo. Bueno, el fallecido líder aprista. Sí, pues. Están ahí, no producto del odio, de la venganza, de los adversarios. Pero están, están respondiéndote a la justicia por... Hay un viejo dicho, el limeño, no sé si se aplica al resto de América Latina, que es... Dios no castiga ni con piedra ni con palo. Sí, bueno. Ni con piedra ni con palo. No le deseo naturalmente el mal a nadie. Nada, nada, claro. Pero hago notar esto porque cuando uno se enfrenta en política a alguien, siempre parte del principio que lo estás haciendo con un adversario. Claro, que hay una cancha... Y siempre en una confrontación hay un respeto a la legalidad, una lealtad también en el uso de los instrumentos, ¿no? Es una divergencia de ideas. Normalmente es una divergencia de ideas. Y creo que no debemos olvidar cuál es la frase del año, ¿no? ¿Cuál crees que es? No sé cuál. La frase del año. La frase del año. Cuando no se puede convencer hay que confundir. Sí. Yo creo que esa, al igual que La Plata Llega Sola, son frases desde el punto de vista político condenables, absolutamente condenables. Son una inmoralidad. Pero prueban una vez más en manos de quién estuvimos y a quién enfrentamos, ¿no? Claro. Si no puedes... La guerra mediática la estamos ganando. Si no puedes explicar, confúndelo. Lo increíble es que ahora le puse a Daniel Llovera. Daniel ha rescatado un reportaje que hicimos en 2013 sobre un testigo que dice que efectivamente a este Santos Buitrón le habían mandado el comando a Rodríguez Franco, o por lo menos amenazarlo. Cosa que le da mucha risa al castillo porque obviamente había sido algo que planearon ellos, pero obviamente no iban a ejecutar, pero sí habían logrado el objetivo, que era meter miedo. Y teníamos la declaración acá, la descubierta de un testigo. Y le digo a Daniel, fíjate la fecha. 7 de julio del 2013. Ese mes nos votaron de TV. Ese mismo vez. Porque claro, García está ganando la guerra mediática y tenía que sacar a todos los que fueran incómodos para ganar la guerra mediática. Y lo dice en un correo electrónico. En el mismo donde dice, mira, si no puedes convencerlos hay que confundirlos. Ya está. Listo. Pero la guerra mediática la estamos ganando. Y en eso, hay que decirlo, fue insuperable, ¿no? Sí, claro. Porque reitera, reitera la mentira y queda, ¿no? Claro. La semana pasada, de pasada. Por favor, la reelección conyugal. Bueno, y yo he vivido un caso, ¿no? El satélite ya no funciona. El satélite no funciona. Hace tres años que está orbitando el satélite, ¿no? Pero para este personaje nunca funcionó. No, y además ha mandado, ha sido muy interesante porque han tenido un programa ahorita de colaboración con Chile para el rescate de esta tragedia aérea. O sea, han tenido que contar con las imágenes satelitales del Perú. No, pero a lo que me refiero es la capacidad que tenía... Para mentir, claro. Y para inventar y convencer y persuadir. Mentir y mentir y mentir. Y que en base a esa reiteración de mentiras quedaran, ¿no? Claro. Bueno. Bueno. Yo marché el 87 gritando a Alan mentiroso por las calles de Lima. Así que no creo que el burro con el tiempo no mejora a caballo. O sea que, de verdad. No, 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 no.